mmm Lo único que también el tema este del quinto aniversario a mira carta 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 ay dios mío hechizo de rúmico de coste 1 eso no me gusta es de evoluciones si se ha evolucionado tres veces robas una carta te curas siete veces y rúmico a todo el mundo el rúmico aquí tenemos el rúmico bueno aquí algo que da rúmico pues mira para poder atacar y meter cargas mágicas por ejemplo pero lo que mola es que es una carta que depende de las evoluciones si curioso y te pones cinco y siete evoluciones osea vamos a ver cosas que evolucionan gratis en rúmico esto lo esta gritando osea hay pinta de que si es rara la carta es rara es rara por la clase en la que esta hombre habrá seguramente habrá cartas que evolucionen al adquirir cierta cantidad de cargas mágicas el dios este evolucionaba en la ultima no? si pero bueno eso ya son infinitas cargas mágicas que se hacía se hacía pero el mazo estaba dedicado enteramente a eso esto estamos hablando de que esta dedicado a evoluciones y sub hechizo de coste 1 simplemente conocemos eso y tiene una curación muy grande curación de 5 ni más ni menos pero no sacan algo estúpido de que te mete un montón de evoluciones osea puede ser algo asi no el hechizo no esta mal la interesante a ver directamente hechizo de coste 1 en rúnico sabemos que siempre es un peligro siempre si se llegaba a jugar el hechizo este de si tiene 50 cargas gana la partida para tirarla de la leire porque era un hechizo de coste 1 aunque no tuviera efecto osea hasta ese nivel contra evo contra evo es una perpicacia basicamente si basicamente luego te puede curar pero bueno hemos visto la carta y ahora vamos a ver la gran final lo que no vamos a ver es a los dos mazos de dimensional jajajajaj Tostaba que pregunta hace Tostaba no quiera saberlo teniendo en cuenta que ella eh fabrica golems y los puede modificar y el es un golem no sigamos ahí bien y no seguimos porque ella tiene apariencia de loli pero vamos ahora con la gran final jajajajaj y empiezan y seguimos con la gran final nigromantes se lo dejan para el final eh vamos a ver ostras vale drazula en la mano inicial está bastante bien y nereya ay nereya ya la tiene en la mano contra imperial ay nereya nereya duele eh al menos que te mate muy rápido a ver tiene cartas con un golpe de tal como esa doradita que tiene en la mano jajajajaj y va a ser muy importante que se las guarde y chan es primero eso duele siendo agro si duele mucho duele demasiado sobre todo porque puede aprovechar muy bien las evoluciones y fíjate eso es importantísimo haber jugado a la dorada sabes por por la pasiva que pone cuando juegas amuletos los amuletos cuentan como eh como vínculo cierto entonces ahora mismo ya está en vínculo 3 habiendo jugado dos cartas y puede dedicar sus recursos a pegar a la cara porque no creo que quieras traer un drazula para que se aparezca antes no traer un drazula nunca proteja a tus dos haces más daño siguiendo turno pero ese drazula sale antes no oh six uh six puede ser un pequeño problema eh y chan tiene mano interesante eh también es que el enfrentamiento yo creo que y chan tiene ventaja wow mira 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 a en gorila se este es muy bueno eh y juega la gata ya por curva obviamente por curva oye no hay nada que te mate bueno un crimnir que le pegue rando si es la única si si esa gata hace evo además llena mesa interesante mira mira y se va a quitar una una nereya si porque va un poquito excesivo y no hubieras hecho esto en el turno 5 para que en el turno 6 si o si tuvieras la nereya activada creo que prefere cartas y la nereya se hace falta de activar manualmente ostras fíjate lo que tiene ahora mismo Gisiro puede buffar a la que se crece y sacan fiel madre le puedes hacer le puedes hacer igual a la 1 a 1 que esta en mesa no? si la 1 a 1 va y le pegue a la 2 a 2 sale la gabriel mas buffa no? si o que eres el buffo para el albert como lo vas a hacer? el buffo para el alberto el buffo para el alberto el buffo para el alberto osea me equivoco el drázula que ha llegado a luz ahora el drázula llega a salvar el dia el drázula salva el dia el drázula salva el dia queda la gata pero igual es suficiente es suficiente para sobrevivir un poquito creo que si creo que le ayuda a ver el problema es que alberto hace mucho daño y tiene un caballo con el cual montarse osea no es suficiente para aguantar es suficiente si porque hace drázula le hace evo primero es un ward osea eso es bueno y despues tiene ramel que es otro ward osea que aguanta al alberto siguiente salvo que cometa el error de jugar la de los dados para seque a nariz en ese caso se muere si porque no a ver puede seguir jugando a drázula eh además lo puede hacer mas gordo si le salto el el terreno y evoluciona al otro pues es una mesa muy fuerte no no quiero un ward en el proceso claro acá no puede hacer algo eh eh bueno aquí puede hacer a la otra vez a la de los vehiculos a la dorada y limpia la mesa y con eso limpia lo que no se si le quiere guardar para la nerella posible posible que si no no puede matarla de alguna forma no me parece mala idea la verdad También con el carro Y tiene doble gata O sea, le va a pegar de 4 a la cara Con el carro luego también le puede limpiar bien Y puede hacer más daño Hombre, si el carro sale bien La alteridad, sí El problema acá es que Albert no puede conectar cara Si conectara cara era GG Si hubiera salido la moto Aquí tiene que jugar a la gata Va a evolucionar a la gata Me gusta, me gusta Podría haber hecho Evo y Albert Pero el Albert tradear y ir con la gata No, no, pero fíjate Lo que tiene en la mente ahora mismo es Me va a jugar Nereya el siguiente turno Voy a responderle con la dorada La dorada la voy a evolucionar para matar al guardián Nereya Y ahí entrará Albert Y luego con Albert te mato Sí Básicamente Y Albert pega 3 justamente Sí, está bien Y además es que estás leyendo todo el tiempo lo que te está haciendo Ilshan Porque solo puedes hacer una cosa Sí, va a pegar 4, es verdad Igual suficiente pegar a 3, pegar a 4 Bien, 1-0 Sí Qué buena esta partida Oh, madre mía Ver en manos de Hexiru este mazo Da ganas de confiar en él No, lo jodas muy bien Da ganas de confiar en este mazo Es desfavorable realmente Porque para mí es bastante desfavorable Porque tiene muchas tulantidad Pero, ¿no? Mucho heal, mucho remodel Una de ellas te podría dejar fuera tranquilamente A ver También entonces hizo Le ha tocado las 3 doradas Y 2 gatas O sea Bastante importante, ¿no? Hay que robar las cartas buenas Sí, sí No es un deck por 10 por algo Porque le faltan cartas buenas Que le llenen en el deck Así que si encontras todas las buenas juntas Va a salir bien Sí, todo Sí, salió bien Muy bien Bueno, es un game Muy rápida la primera partida al menos Ahora a ver cómo gana con ese mazo vampirico Contra Contra el de Nigromante Yo creo que puede ganarle por el tema de que Es el Evo No es Baal O sea Por poderle puede ganar Ahora a ver si quiere hacer un Mirror El Mirror no va a haber Sí o sí Si quiere ir al menos Pues no Vamos a ver primero Vampirico contra el de Nigromante Y va primero otra vez Ah Tiene Halasena Halasena existe enfrentamiento A no ser que tenga el Arcángel El Arcángel se le tiene que quedar Por no morir con Halasena Másicamente Sí Y Gisiro no va a dejarse morir Por Halasena Y el Hechizo se lo queda Yo diría que sí, ¿no? No, a ver Va segundo Va segundo Difícil eso Va segundo Va a robar muchas cosas Uuuh Que yo creo que Esa Celeste también pinta bien Celeste para turno 2 Bastante bien Y ocupas ese turno 2 Que tenías muerto Doble Halasena Doble Halasena Eso es malo Y doble es malo Doble es malo Vale, Celeste Vale Ahora Si le juega Halasena Que es lo lógico No puede hacer el otro Pero bueno En el turno de evolución Lo hará Y le seguirá saliendo Incluso mejor Pero es muy bueno Que le corte el ritmo No, no Es que es vital Directamente No es que sea bueno Es que es vital Un Halasena Que desde el turno 3 Está 30 Corta más daño Del que parece Porque es Los 3 iniciales Más 1 Por cada turno Oh, mira O sea que Dependiendo cuánto sobreviva La segunda Halasena Le va a baitear No tiene miedo No tiene miedo Pero acá le va a jugar La segunda igual Sabe que no se la va a evolucionar Sabe que no se la puede evolucionar Mira, el doble Halasena Que buena esa Esa me ha gustado Eso le duele Si ¿Te imaginas que roba la segunda? Con la risa Supongo que lo buscará Tipo va a ser Sí, sí, sí La línea Sí, sí La tiene Pues no Está evolucionando a este Para sacar una carta más Del mazo Oja, pero ya No se le puede evolucar Ya, pero no puede jugar Las dos en el mismo turno O sea, aunque se la roben Bueno, pues bueno Va a ser una y punto El si era la más grande El problema es que A ver, no está mal, eh Mira la mesa No, a ver La mesa es brutal O sea Lo único Lo único que le puede responder Ahora a Aizan Es con el combustion Con el combustion Puede hacerle mucha pupa Siempre hace área Da igual la cantidad de efectos Que tenga Le hace sebo Hacia el área A ver, con el combustion Exiliarías a la celeste Sí, exiliarías a la celeste Y matas a Y muero Al que no se muera La matas a la celeste También, ¿no? Sí Igual a mí me gusta más Laura mata al 3-3 Y deja la celeste 3-3 Y ya está También, ¿verdad? Laura está Muy bien Laura evolucionándola manualmente Limpia muy bien Es buena limpieza Y puedes presionar Con tus palas en la Mira, combustion Va a ir a lo tranquilo Combustión a celeste Luego otra vez a celeste Y dados en Resolve Y... ¿Combustión? ¿Laura? No sé Creo que laura Primero va a hacer combustion Vale, celeste muerta A la cara Y... Dados que te tiras Resolve y... Yo creo que combustion o laura Combustión 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 Laura la está cargando ahora mismo Y Mundo Le pueden devolver el ritmo a la partida Aparte de una muy buena mano ¿Es letal esto? Tiene negro impulso ¿Puede traer una 2-1? Son... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13, ¿no? No, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Ah, qué pena que ese hechizo no le vino antes, tío Como eso tendría... Le falta uno Le falta uno, ¿no? Espera, lo está haciendo No le falta No, puede ser Puede ser No, no, ya tiene Ya tiene, tiene, ¿tienes letal? Sí, sí Sí Sí, sí Lo están haciendo porque... Madre mía, Gisiro Qué bestia eres Me parecía que sí Pero digo... Qué bestia es, Gisiro Qué bestia es, Gisiro Sí, Gisiro lo ha contado perfecto Cómo, cómo... Qué bien se ha recuperado De la semifinal Tan dura que tuvo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Qué bestia eres Tienes una carita de niño Pero es un niño... Bestia parda Madre mía Bestia parda, pero total, ¿eh? Qué bestia, colega Qué grande el tío Este ya está para el mundial del año pasado, ¿no? Sí Cómo me mola que tengamos un representante tan bueno en el mundial, tío Me parece que el Evo o algo así, pero... En mi cabeza era como que sí, pero lo contaba y me daba dos menos Ahí, llevamos un directo Voy a mirar a ver cuánto llevamos de tiempo Porque no contaría el a uno de mesa, seguramente Os voy a decir algo que os va a volar un poquito la cabeza ¿Sabéis cuánto llevamos de directo? Cuatro horas hoy Cuatro horas cuarenta Ha sido un relámpago Welcome Estos nuevos adubar, si todavía no ha salido una expansión Ya Pero menos de cinco horas y hemos tenido una partida en la que casi se dequean dos Esto es lo bueno de que jueguen un poquito de agro, tío, de vez en cuando Wow El torneo no vea cómo se acelera Qué pasada Menudo torneo, tío Ojalá todos los torneos sean así Es que no enseñaron los mazos, ¿verdad? No enseñaron los mazos Pero también han hecho, han hecho, ¿cuánto? ¿30 minutos de corte? ¿35 minutos de corte? No, no, menos, menos La pausa fue de 20 minutos y la última pausa fue de 5 minutos más en la carta Ya está Pues sí, 25 O sea, fue relámpago puro Madre mía Pues sí, el tema de no presentar los mazos Les ha recortado una hora fácilmente Claro, claro, las horas que nos faltaron fue por no enseñar Dax Madre mía Bueno, por si acaso tú ponga ahí en el chat cuando puedas los mazos por si la gente los quiere ver El poquito tiempo que queda Y que sepáis que estos mazos estarán en la descripción de los vídeos de cara a cuando los suba a YouTube Que intentaré subirlo a lo largo de estos días Y vemos aquí la clasificación final Y no hay muchos cambios en la cima de los puntos Hay unos que sí, hay un pequeño cambio Pero no importa Jaja Bueno, y Hichiro que aparece ahí Hichiro piensa que estaba muy atrás Hichiro y acaba de ganar su torneo Y mira dónde se ha puesto Que sigue estando a 5 puntos del primero Está muy lejos aún Pero da igual, que ya está clasificado para el mundial Simplemente está ahora mismo para decir Que sigo al día Y esto, ¿sabes qué nos trae también a colación? Azure Cloud Ha perdido contra este señor Azure Cloud se hizo un perfect ayer O sea, cuidado porque como se ponga serio ese señor también Uff Solo faltaría que en Noir también se ponga serio Que hace mucho que no lo vemos por aquí ¿Hacemos cada dicho en West? ¿Cada bestia? Qué pasada Sí, suerte a Patatín No quiero tocarlo ahora porque me gustan mis huellas dactilares No me gustaría perderlas No quiero andar teniendo que explicarle a los policías Y usted, ¿por qué no lo podemos verificar? Es que toqué mi ordenador Eso es mentira Y dirán, tú eres Tú eres de los de Men in Black Que cuando les reclutaban tocaban una bola y perdían las huellas La referencia que acabo de dar Es de muy viejuno Hace cuantísimos años es esa película Mucho Demasiados Me ha como sentir muy viejo Mucho Pero que buena era Que buena película Pues viendo los jugadores que tenemos aquí en West Mira, 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 mira que tenemos aquí El torneillo de influencers El Woody System Que por si no sabéis lo que es Es cogemos a influencers O gente importante En otro tipo de streamings O otro tipo de contenido Les ponemos al lado A un coge Profesional Y que les enseñen a jugar Y que les recomienden estrategias Calliope y Kiara Han hecho varios directos de Shadowverse Han ido aprendiendo A poquito a poco Están muy Aprendiendo muy desde la base Falle de Mata No sé cuál es su nivel Pero Es una voz del juego Así que a lo mejor lo ha jugado Y Giku Ha llegado a Grandmaster Ha llegado a Grandmaster Ha llegado a Grandmaster jugando solo Kyle Pero ha llegado a Grandmaster Así que Vamos a ver qué tal es este tornello Yo tengo ganas de verlo De hecho Yo 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 Soy un insider Que Tengo hasta quienes son los compañeros Ah si Wow Yo he visto alguno en Twitter diciendo Soy el coge de X persona Allí mataba con Den Por eso lo sé Porque Yera va con Momodeli Y Giku Iba con Himari creo Pero Himari no jugaba a Shadow No sé Pero como Tiene compañía No pero Himari Himari Era muy bueno O sea Eso no se pierde Y también Es que Es Giku Es el único que te he dicho Que ha pasado a Grandmaster Que a lo mejor Tiene hora en el juego Esos son muchas horas de juego Y además es que lo hizo así Le promocionaron un vídeo Para promocionar el juego Le moló Le moló Se puso a jugar Y llegó a Grandmaster En cosa de tres meses O sea Imagínate Lo salvaje El vídeo me gustó mucho El vídeo que hice Estuvo muy mal Hombre Yo lo tengo ahí guardado Para reírme Algún día de estos Pues nada Esto sería El directo de hoy Vas a poder transmitirlo Pues tengo que preguntarlo Porque Ahí han confirmado De que va a ser En el canal de YouTube De Shadowverse Y En base a eso Ya que no es En cada canal individual De cada uno de los influencers Pues Voy a preguntar A ver si Literalmente Literalmente Le tenés que preguntar A Lucil ¿A quién? ¿A quién? A Lucil Que es el manager De Tempo Si que le pregunto Pues si me puedes Hacer el favor ¿El peor? Le digo a Kishiro ¿Qué onda? Y que pase con lo sí Pues mira Aquí Ya os iré informando Por Twitter y Discord Que ya sabéis Que ahí nos podéis encontrar A todos nosotros Os iré informando De cómo va evolucionando esto De cara a si lo podemos transmitir O no Si me dan permiso Porque ya sabéis Yo transmito Porque recibí permiso Directo de la compañía De que puedo transmitirlo En español Ya que no hay nadie Que me proporcione De que me promocione Y no estoy incidiendo En las promociones Que tengan ellos De gente Que estén pagando Para salir En Shadowverse Entonces De cara a ello Pues cuando me den permiso Si es que me lo dan Lo sabréis a través De Discord Y de Twitter Las dos redes sociales Lo pondré en el resto De Discord En los cuales participo Y nada Hasta aquí ya sería El directo de hoy Ha sido rapidito Pero bastante intenso Me ha molado muchísimo El nivel que tenemos En Europa Y en América Otra vez Y aquí os dejo ya Con Lo que queráis ver Y ya sabéis Podéis pasaros Por nuestras redes sociales Hasta luego Hasta otra Me tengo que tomar La pastilla Y Patatín también Tiene que tomarse la suya Que es estar apagado A ver si esto se ha apagado O no A ver Y ya sabéis